Amigos de Dumbas Informa, nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de la zona paga de las 5 de mayo. Nos han invitado un grupo de personas con discapacidad para caminar, como estamos observando. Todos andan en sillas de ruedas, ¿no? Y van a conversar con nosotros porque nos van a explicar la problemática que ellos están atravesando aquí en la zona paga. ¿Cuál es la problemática que tienen ustedes aquí en esta estación? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Saldaña. La problemática que estamos teniendo actualmente es que los elevadores de aquí, de la zona paga, antes de comenzar la pandemia, no funcionan. Y muchas veces tenemos que escoger por acá, y esa parte por ahí es muy, muy, muy peligrosa, ya que a veces vienen los buses y tenemos que ir subiendo un escalón que es como así de alto. Y por lo menos yo puedo subirlo así, yo hago así y la gente me jala. Pero hay otras personas que no tienen esa facilidad y las personas mayores también pasan muchas penurias y es muy, muy peligroso. Y queremos que lo arreglen. A ver, por acá. Bueno, mi nombre es Juan José González y los muchachos, tanto como las otras personas que tienen su edad más avanzada, que nosotros también tienen el mismo problema con los elevadores, necesitamos que nos apoyen en eso. A ver, acá tenemos a otro de los amigos que nos invitó para denunciar la pandemia. Bueno, mi nombre es Raúl Andrade. Bueno, sí, esa es la problemática que tenemos. Cuando queremos agarrar el metro, el metrobús, eso está dañado. Hay veces que tenemos que coger por la vía, pasan los metrobuses muy pegados. Al momento de subir hay un escalón que es como este alto. Hay muchas veces que las personas no quieren ayudarnos a subir, que ese es uno de los gran problemas. Hay personas ciegas, hay personas ciegas, adultos mayores que necesitan de ese elevador, ya que tiene más de un año estar dañado. Y tenemos esa problemática. Estamos aquí a ver si hacemos un llamado de conciencia a las autoridades que nos arreglen ese elevador, por favor. A ver, el amigo Yair. Yair Herrera, le hago un llamado al señor Luis Campana. Señor Luis Campana, para usted es fácil estar en su oficina. Pero a personas aquí, a la zona paga, no me venga con ese cuento de que siempre tienen que mandar a buscar las piezas afuera. Porque ya en esta historia no lo sabemos. Nosotros queremos soluciones porque los afectados seguimos siendo los usuarios de sillas de ruedas, adultos mayores, personas ciegas. ¿Y usted qué está esperando? Que en ese intento de entrar por allá, por esa área, nos agarre un bus. Nos cause una lesión por encima de la que tenemos o que nos maten. Póngase la mano en su corazón, denos solución a nosotros, porque hoy estamos aquí. Mañana estamos dispuestos a cerrar las calles. Acá el otro amigo. Buenas tardes. Le damos su apoyo a las autoridades para que nos comprendan y nos escuchen. Necesitamos más... Mejores condiciones para movilizarse. Exacto. Ok, ¿y el amigo acá? Acá, señores de mi bus, ya escucharon la problemática de los compañeros. Vamos a darle un ultimátum, porque las cosas aquí en Panamá se hacen así. Y para que ustedes puedan entender y arreglen los elevadores de todas las estaciones, hoy vamos a dar un ultimátum. La próxima vez que vengamos, vamos a cerrar la vía, la vía principal, para que ustedes puedan de una vez solucionar lo que las personas con discapacidad tenemos derecho al transporte y a la accesibilidad. No vamos a venir más con periodistas, vamos a tomar acciones donde usted no nos den respuesta en menos de 24 horas. Bueno, amigos de Duma Informa, vamos a hacer entonces el recorrido con esta persona que está en la silla de ruedas para ir al tema de los accesores, ¿no? Que nos dicen que están dañados ya hace un buen rato, ¿no? Ellos están realizando aquí su travesía para tomar en este caso la unidad del Metrobús. Estamos llegando aquí al área de la zona paga y vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está condenado? ¿Dónde está cerrado? ¿Dónde está cerrado? O sea que esta es la entrada para el ascensor. Correcto. Bueno, imagínense. Imagínense. Esto lo pusieron porque lo tenían de orinar y a veces hasta se hacía su necesidad de ir. Entonces, este ascensor permanece más cerrado que en función, al igual que el que se encuentra en el área de allá donde se cogen los buses de Transílica, Tumba Norte y de España, como usted ya la vez pasada. El único ascensor que he visto que está operativo es el de acá, que es el que se utiliza para coger los buses de Corredor Norte y Corredor Sur. Ok, imagínense, amigos de Tumba Informa, hay que bajar esta escalera. Hay que bajar esta escalera y en silla de ruedas. Esto realmente es una odisea. Esto es difícil bajar por aquí en la silla de ruedas porque son dos escaleras, ¿no? Son dos escaleras y sobre todo muy empinadas. Vamos a volver a subir. Yo sí creo que debe haber, como quien dice, mejor atención a los discapacitados. Oiga, entonces, ¿cómo hacen ustedes? Exacto, ¿cómo hacen ustedes para tomar el bus? Otras veces nos ha tocado que nos bajen ahí apoyando. ¿Eso es peligroso? Es peligroso porque se puede accidentar a la persona que nos está bajando. Y en una de esas se resbala y vamos, no vamos nosotros. ¿Quién quedan accidentados? Nosotros y la persona que nos está asistiendo. Ok, entonces vamos a, como que van a tomar el bus, pues, para ver cuál es el recorrido que, el recorrido que, lamentablemente, tienen que realizar estas personas que fuera de, el problema de la discapacidad, imagínense, ¿no? Entonces, tienen que entrar por la rampa. Tienen que entrar por la rampa, miren, wow, están saliendo a la misma calle, a la misma calle, por donde pasan los autobuses. Pero aquí no se puede. Es que esto no es un paso. Esto no es un paso porque aquí lo que estamos viendo, que ahí está el autobús, ¿no? Eso no, eso no se puede, eso no se puede. Vamos a esperar que pasen, que pasen los, que pase el metrobús. Pero por aquí, imagínense, que ellos, si van caminando, aquí no hay bajada. Lógicamente, no hay ninguna bajada aquí. Miren. Y tienen, entonces, lo que iban a hacer es pasarse por fuera del bus para entrar. De verdad, de verdad que tengo una odisea. Vamos a ver cómo van a hacer ahora para, para ir a tomar. su, para ir a tomar su autobús, imagínense. Todas las peripecias. Y los que están acá, miren. Wow. De verdad que esto es, de verdad que esto es algo. Nosotros sí podemos bajar en eso. Hay personas mayores que no. Dice que ellos sí pueden bajar, pero hay personas mayores que no lo pueden hacer. Entonces, tienen que atravesar por aquí. En el momento que llegamos acá, tenemos que subir la inglesa, que se debe de lado allá. Ok. Por lo menos, ahí los muchachos pueden hacer eso, pero hay otras personas que no pueden hacer eso. Basta, ponese en dos puntos y va a la escalera. Cuando llegamos aquí, tenemos que pedir ayuda. Vamos a poder subir aquí o de lado allá. Wow, miren el tamaño. Por ahí, por donde, por donde, por donde, por donde, por donde, por donde abusa la gente. La vez pasa, le pedimos el apoyo a una de la policía ahí y no quisieron ayudar. No quisieron ayudar. Muchas veces, como siempre andamos dos, tres, siempre nos damos el apoyo nosotros mismos y podemos hacerlo. Pero hay muchas veces que andamos solos. Casi siempre hay su personal humano que ayuda. Por ahí personas, por ejemplo, ese día la policía, el que nos ayuda, es que no, no podemos ayudarte. esta es de todas las estaciones, no solamente en esta solamente en esta, es que esta es la zona paga de las 5 de mayo osea las otras si están funcionando bien las otras si están no, comencé a la de brisa del sol ah ok si vamos a ir, no no pero ya aquí no podemos subir ya si exacto, aquí ok, ahí se ve, vamos a ver ok, ahí está el ascensor exactamente y tiene una puerta de hierro wow de verdad que esto es algo inhumano lo que están pasando es un muchacho imagínate que están jóvenes no solamente nosotros, sino la mayoría de las personas los adultos mayores, las personas de baja visión todo, toda la persona con algún tipo de discapacidad póngase la mano en el corazón y ayúdenos y arreglen arreglen el ascensor que no le estamos pidiendo algo que es sobrenatural estamos pidiéndole algo humanitario por favor, hay personas que no pueden no tienen la accesibilidad, no tienen la facilidad por favor, arreglen el ascensor de verdad, de verdad amigos de Dumas informa esto es inhumano lo que estamos viendo aquí lo que atraviesan estas personas bueno imagínense las peripecias, ¿no? que tienen que atravesar por la misma calle por la misma calle miren, me están pasando detrás del auto detrás del auto es lamentable esto y tienen que ir hacia donde está la hacia donde está la rampa para poder subir y llegar a sus lugares de destino bueno, mis amigos de Dumas informa entonces, oye, muy lamentable estos que atraviesan aquí estos muchachos que están en silla de ruedas y como lo dije, ellos son jóvenes imagínense personas de mayor edad ¿qué van a hacer aquí? ojalá que la gente del metro arregle, del metrobús solucione el problema del ascensor y bueno, se puede buscar una mejor calidad de vida a estas personas nada sobre nosotros sin nosotros ¡Gracias!